Yo soy Las Aventuras de Chonita, aquí vinimos y pedimos permiso para poder llevarnos unos nopales aquí, verdad? Y pues así es mi gente bonita, y ahorita, ahora no voy a cosechar mandarina, voy a cosechar nopales Y miren mi bolsa que me voy a llevar de nopales, y así es que, acompáñenme, a ver, voy a cortar los nopales Aquí está Chonita, a ver Chonita, cuéntanos un poquito, cuáles son los nopalitos tiernos que vas a agarrar, que vas a cortar, que vas a llevar ¿Y cómo lo vas a preparar? A ver, pues ahorita en este momento yo no sé ni cuál agarrar, porque aquí hay muchos nopales Es muchísimos nopales, y ahorita hay que escoger el más tiernito, miren, voy a meterme un poquito adentro, a ver si no me espino aquí Voy a agarrar este No, y fíjate Chonita, que no nomás cosechas mandarinas, naranjas, también nopales, ¿no? Sí, también nopales, y como este que está bien, bien este, bien tiernito, pues yo nada más le hago así, miren, nada más los agarro Creo que este cuchillito ni corta, miren, así, así me pongo yo a pelar mis nopalitos Y este, y yo los hago, hay veces, este, no sé si ustedes lo han comido en molito de nopal, sabe muy rico también Este, ensalada de nopal, este, este, nopalitos con huevo, nopalitos, este, asados Los nopales tienen de muchas formas como comer el nopal Cómo prepararlo, cómo consumirlo, ¿no? Cómo prepararlos, y pues mientras uno sepa prepararlos, no importa, comer diario nopal es lo más sano, lo más, este, nutritivo Hasta para los, para los niños, para toda la familia, ¿verdad? Porque yo de todo le hago, le hago, este, a veces lo hago ensalada, a veces lo hago fritos, a veces lo hago, este A veces me lo como así nada más también, como ahorita que, si voy a, voy a limpiar este nopalito Y pues como está muy tiernito, miren qué bonito ya quedó, ya lo terminé de, de este, más que nada de limpiarlo Lo limpie bien bonito, bien, este, bien, decían, bien chulito quedó Ahora sí Ya está, se me antojó, Chonita, se me antojó ¿Se te antojó? Sí, la neta, así como está tiernito y todo, se me antojó, la verdad Sí, quieres comerte un pedazo, yo no le tengo miedo a las espinas ¿No? Porque, este, la verdad que está muy, muy, muy tiernito este nopalito Y yo me los como, miren, miren cómo quedó A ver, dame un pedacito, miren nomás, qué rico nopal, amigos Aquí es una, miren chulito Mira, mira nomás, mira Sabe delicioso Sabe delicioso Liquísimo Probando los ricos nopales tiernitos y sabrosos Así nomás, crudos, saben bien buenos también, amigos Este no es necesario hasta que se coja Sabe buenísimo el nopal Muy sabroso Así es lo rico del nopal Pues así lo comemos nosotros o lo comemos, bueno, yo lo como en salsa también, me gusta comerlo en salsa Una salsita de nopal, también sabe bien bueno con unas tortillas recién hechas Wow A ver amigos, déjenos un comentario ustedes, cómo más han consumido ustedes el nopal Con qué más lo han preparado, con qué cosa, con qué más ingredientes lo han acompañado ustedes en la casa o en una fiesta Cómo, yo sé que asado, yo sé que una salsa de nopales, yo sé que una ensalada de nopales, pero con qué más A ver, déjenos un comentario que yo estaría leyéndolos ahí Voy a poner mis nopalitos, todo está tierno No hay ninguno que no esté tierno, todo está tiernito Y pues así es mi gente bonita Bueno Chonita, pues llénale el morral Ya que Chonita es buena para cosechar nopales Dice que no se espina, no le tiene miedo a la espina, pero ahí vemos que sí Ahorita yo voy a ayudarle ahí a cosechar unos Mientras, ella que corte ahí Tiene bastantísimo nopales Esta nopalera está súper grandísimo Como pueden ver ustedes, ahí anda Chonita Ahora sí que agarrando los mejores nopalitos, ya se espinó Como que ya te espinaste Chonita Ya me anda picando los dedos, ya no puedo agarrar porque ya traigo Ya he traído un guante Pero, pues como yo, digo Ay, ay, ay Mira Chonita, aquí hay bastantísimo, mira Bueno, dice que ya se espinó